para que las ardillas del parque se lo jalen. A pesar de lo fobiales que padre e hija lucen en el video y de lo evidentemente inofensiva que resultó ser la idea, un grupo de internautas condenaron al joven padre por exponer a su hija a una situación en la que ella, por su corta edad, no tuvo realmente libertad de decidir si quería participar. Casos similares abundan en redes sociales, algunos menos justificables que otros. Pero lo cierto es que este solo muestra una linda interacción, la pequeña y su padre. Un momento que ninguno de los dos olvidará jamás. Lo que pasa en los dientes primarios, que son, se llaman, es que esos dientes al final se terminan saliendo solos porque se les reabsorbe la raíz y después queda solamente como la corona. Pero entonces en ese caso con el hilo dental y con la cuerda, o con no sé qué, lo sacan y no hay problema. Pero idealmente tiene que ser como en un campo estéril, así como con alguna casa, alguna cosa sacarlo, no así como lo sacan. ¿Qué? ¡Suscríbete!